Muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, amantes del Blood Bowl, amantes de la sangre y amantes de los dados En el día que arrancamos la primera jornada, primer día, primer partido de la Liga Hispana, ¿vale? Con dos grandes equipos, el Fosilvanos vs Orcos Negros, ¿vale? En un principio puede ser un partido interesante, un partido donde los Orcos Negros ofrecerán su galleteo, mientras los el Fosilvanos ofrecerán sus mallas de licra Este presentador, Romeo Dolorosa, el cual es lo que le llegaba a la Liga Hispana, ¿vale? Tenían para elegir entre Michael Badmanson, Pepe Domingo Pedraño y yo, pero dijeron por presupuesto y porque uno estaba muerto, pues prefirieron que lo hiciera yo Mini Orcos, Fairy Tail, Ingañi, perdón que si lo he dicho mal, y Cruzado 17 Vamos a ver un poquito los equipos iniciales, no, vamos a ver los equipos iniciales, no, ¿para qué vamos a ver los equipos iniciales? ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a ver? Mini Orcos gana el lanzamiento y elige defender de primera, lo cual no es... Bueno, vamos a verlo entonces desde la perspectiva de Cruzado 17, el cual va con... Los dos bailarines ha optado por no llevar el hombre árbol, lo cual suele ser bastante comprensible Vemos una línea abierta, ¿vale? Hace un poco más el campo, la banda derecha más que la izquierda Pero recordemos que estos jugadores, madre de Dios, te pueden hacer un 7, te parece un roto, un desconcilio Tanto 1 como 2, como les parten medio equipo, pueden hacerlo Vamos a ver la disposición del equipo de Orcos Negros El cual está a penetración, ojito, ojito, equipo de Ingañi en problemas en el turno 1 Cuidado, cuidado con esa ofensiva, él sí que lleva uno de banquillo porque lleva a los goblins estos chiquitajos Y ojito, primer turno, balón, que para sorpresa de todos, se nos lleva a los elfos silvanos Este número, no sé cuál es el número, el número 5 Cuatunzampaboyos, se lleva el primer balón Y la primera torta de la jornada, ojo, la resistirá, no la resistirá, vamos Ojo, abrimos la penetración de armadura Uy, segunda penetración de armadura, o no, 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 sí, no Uy, por poquito, o por poco, le ha ido al palo Ojo, tercera guaya Recordamos la habilidad de los orcos de palasaca El troll que no se le queda tonto, es un troll estudiado Este troll ha hecho la EGB, cuidadín Madre de Dios Madre de Dios, que primer turno, que penetración Que control de balón ahora mismo por parte de Iñagi Y ya se hace con el balón Fairy Tail Ojo, que no se quedan atrás Plum, ese placar, le hace que le salten todos los dientes Y se lleva el balón Madre mía, ojo que falla en una esquiva Ojo, que falla en la segunda esquiva ¿Qué falla? ¿Cómo es que esquiva? ¿Qué esquiva hay? Ah, vale, aquí, ¿qué esquiva? ¿Aquí qué esquiva hay? ¿Qué esquiva hay aquí? Ah, no, perdón, son las aceleraciones Madre mía Primera guaya El equipo de orcos negros que no quiere que los elfos Vuelvan a los bosques con todos los dientes Sigue repartiendo mamporros a Tuttiplén Tiene bastante buen control de los jugadores Pero todavía le quedan estos tres libres Lo que pasa es que, ojo, ojo Cualquiera de los dos se puede llevar el partido Ha sido un principio un poco trambólico Pero Parece que se empiezan a calmar las cosas Los orcos negros lo han calmado a base de guayas Vamos, ahí está No usa la habilidad de Palasaca Buenos días, el Eid Saluda, YouTube Que esto va a ser para los YouTube Vale, prepara la cajita Los orcos negros Pero los elfos silvanos Le echan agallas Le echan agallas y dicen No venimos a rendirnos Vale, ahí nada Porque tiene esquivar Le ha intentado hacer el golpe mortífero salvaje Ahí levantando jugadores Y colocándolos bien puestos Aquí hay unos que están aquí montados Entre ellos, míralo Este hombre es dos, ¿vale? Este hombre que sepamos que este hombre son dos Son dos personas en una Puede que el elfos silvanos Este en una posición un poco comprometida En medio de estos que... Eh, eh Van a hacer el... Palasaca Y la preparamos Cruzado 17 Se ha quedado sin retrolls Guaya con apertura de armadura Tenemos al primero que sale Para el banquillo Que ha tenido un esguince de uña Ojito El troll que sigue estudiado Y de momento no está fallando Vale, tenemos la esquiva Con un golpe que aparentemente No ha sufrido daños Siguiente Aquí no puedo utilizar la habilidad de palasaca Porque en penetración no, ¿vale? Aquí sí puedo utilizar A ver, el palasaca Ven para acá Ahí está ¿A dónde vas a saltar? Para la vera mía Tú ¿A dónde vas a mover? Para la vera del troll Que así está más estudiado Madre mía Cómo molan los movimientos de los elfos Que están haciendo unos movimientos Trambólicos Como poco Ojo, dados en contra Pero le sale bien Ahí estamos con el Blitz Usa el Chain Push Para colocar a ese Goblin Contra las cuerdas Madre de Dios, niño Cuidadín 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 ese Goblin Que podemos lamentar La primera baja En esta gran competición Ojito Ojito Que uno que va a perder el polvo Uno que dijo que se va con el aguador Los hinchas le animan la cara Y el primer lesionado Primer lesionado por parte de los elfos silvanos Madre mía Magullado Nada Tirita Un poco de Betadine Y a correr Que estamos bien Hacemos la habilidad de palasaca Ven para acá Que se queda entre dos orcos negros Que podría salir mal de ahí Aquí opta por Lo mismo Volver a hacer Palasaca Madre mía Los pobres elfos silvanos están Otro que se va Para el banquillo Ojo que se va Para el banquillo Nos dicen por la otra línea Que el elfos se ha cerrado solito Bueno Ha intentado Arriesgar un poquito Cojo que va Madre de Dios Como está Como está la grada Como está la grada La grada estaba con ganas de sangre Tenemos dos tiritas Y dos que tienen dientes menos Madre mía Madre mía Te manda ya Ha pagado Su riesgo De manera Bueno Cara porque en el partido Ya va a tener dos menos Se le enfrenta un poco ya Esa inferioridad numérica Lo que pasa es que muchas veces Elfos No sufren Esa Tanto Porque con esos movimientos sexys Ojo Ojo Porque ahora mismo Se le puede mandar el elfo silvano Para el pozo otra vez Se puede ir el elfo silvano Para el pozo El hombre ya está desesperado Falla dos esquivas Un elfo Bueno Uno era a treses Pero un elfo Fallando esquivas Cuidadín Cuidadín Que podemos lamentar Otro magullado Madre mía Tercero que se va al pozo Otro que se va Una tirita y betadine Tómate un acuario Si con eso las reglas Madre como está repartiendo Amor El orco oscuro El orco negro Que falla Usa retrol Vale Y otro veo Otro para dentro Otra doble calva Otro One in nine One in nine Tomorrow El elfo que va con una inferioridad De cinco Ahora mismo El orco negro Está a placer Está repartiendo Mandanga De la buena No sabemos Si estamos viendo Bloodball O el pressing catch Tira el ball carrier Arrima Manda Un goblin Arrima Balón Pero la atrapa El de al lado Que estaba su primo La atrapa moscas Como es que este balón Lo tenía que llevar La atrapa moscas Retira posiciones Para no perder Más jugadores O para buscarse Una posición Más defensiva Ojo Ojo El luchador Que le falla Pero usa Para la saca Se lo lanza Para que su primo Le remate Que va a ser Que va a ser Madre mía Como está El luchador Que lo está usando La del luchador Yo creo que no se usa Tanto En la vida Que bien Le está dando uso Al palasaca Controlando a los elfos Diciendo Tú vas A donde yo te diga Ahí estás Otro chain push Bueno Para que se lleven Otra mandanga De la buena La cajita Perfectamente hecha Madre mía Que movimiento Loco Elfo Que va acercándose A banda Otro Que los tiene Controlados Ahora mismo Orcos negros Es su partido Es su terreno Es su campo Fairytale Lo intenta Fairytale Falla las esquivas Madre mía Estos elfos No han engrasado Las zapatillas Han venido Con las manualetinas De 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 vale Orcos negros Que van entrando A base de Pacapufete Otra vez Palasaca Otro que besa Al suelo Van a tener Más Más hierba En las mallas Otro que besa Al suelo Madre la cantidad De Pous Que está sacando Vaya despliegue De Pous Vamos a ver Si se arrepiente El elfo silbano De Haber tomado Sus posiciones Que Básicamente Le han Conllevado A dos Queridos Que van Se han ido Para la banda El partido No está Todavía cerrado No está Todavía Dicho Estos elfos Tienen Todavía Mucho Que hablar Y se caen Las aceleraciones Hoy Que no sabemos Lo que Se ha Pasado Pero Madre Mía Como están Las zapatillas Como se nota Que todavía No son las zapatillas Buenas Todavía No tienen Las zapatillas De combate Ojito Blitz Sobre el balón El elfo Dice Que aquí No se ha Acabado El partido Sigue Luchando Madre 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 Otro Que se caga Al suelo Hay que decir Lo que hay Que le está Echando un valor Que es digno De admiración Es verdaderamente Digno de admiración Porque con todo En contra Todavía Hasta Oh Dios Como Madre Mía Que gira De los acontecimientos Turno 8 Y se cae Se cae En la línea De Taktown Madre De amor Hermoso Madre Mía El partido Todavía No se ha Dicho Nada Este partido Todavía No ha Terminado De Decir su última Palabra Como nos Está Sorprendiendo Pum Goblin A banda La afición Que le viene A dar Sus cariños Pero este Solo sale Aturdido No pasa Nada No ha sido Grave Madre Mía Niño Madre Mía Madre Mía Intenta El pase Falla El pase Que Primera Tarte Que Primer Turno Que Primera Parte Por favor Esto Solo lo podemos Ver aquí En la liga Hispana Madre De Dios Y De Amor Hermoso Por favor Como se están Repartiendo Amor Como se están Atención Levanta Uno Pero sigue Con una Bastante Notoria Inferioridad Vamos a poner Ahora al lado Desde los Elfos Silvanos Que Le están Plantando Cara A todos Estos Verracos Con Ganas Y con Valor Las cosas Como son Elfos Silvanos Está Haciendo Con todos Los números Que le están Saliendo En contra Dos Grandes Jugadores No obstante Que No están Siendo Muy Dañinos Están Solo Con Tiritas Anticipación Vale Como vemos El orco Negro Ha desplegado Una formación Abierta Para Intentar Que los Elfos Se lo tengan Que empezar Dos veces Por donde Entrar Busca El baseo De jugadores Para Intentar Pues eso Que en alguna Le salga Algún fallito Vemos La primera Torta De los Elfos Que va Hacia El orco Negro Y Uy Empuje Nada Ha cogido Con las plumitas Ya he dicho Uy Por favor Intenta La esquiva Madre mía Como está Con las esquivas Madre mía Como está Con las esquivas Teniendo Una mala suerte Que mala suerte Bueno Que Poco hay que decir De ese zapaboyos Que no ha logrado Marcar Porque ha fallado En la última Aceleración Las esquivas Y las aceleraciones Están pagando Caras Venga Ven para aquí Elfo Que se pone Entre orco Negro Y troll Que podría salir Mal de ahí Guaya Que se mete A ver Pum Se ha dolido Rodilla Pastrada Elfo Que sí Que sí Que está Dañado Uf Rodilla Pastrada Es menos Agilidad Rodilla Desplastada Quiero esperar A ver si nos deja verlo Que ahora mismo No estoy No estoy Muy Muy seguro A ver Por favor Me quieres dejar verlo Gracias Gracias Pues no me quiere dejar verlo Pues tiene una rodilla Aplastada Atención Pisotron Que Árbitro Por favor Eso ha sido tarjeta Lo hemos visto claramente Lo hemos visto claramente Madre mía El Elfo Sigue luchando Valientemente Los orcos Siguen repartiendo Amor Elfo Ahora mismo Con cuatro levantados Y un aturdido Los orcos Van enteritos Intenta el ataque Pero básicamente Va a ser imposible Cuando tienes Todo esto Que Efectivamente Le cierran Todo Le hacen El círculo De la patata El círculo De la muerte El círculo De los horrores Y se viene La guaya Esperemos no lamentar Otra baja Cuidado Que se viene El Pou Snotland Flagelo Le zascan Los dientes Otro roto Vaya sarta De puntos Que se está Haciendo El orco negro Vaya sarta De puntos Cualquiera Persona Hay que admirar El valor De cruzado 17 Cualquier persona Habría dicho Hasta aquí Me he hecho Para atrás El equipo Pero aún así Valientemente Está luchando Pun Zambombazo Que se lleva Cuidado El elfo Que le hace Por favor Ese goblin Ha hecho burla Se desactiva El troll ilustrado Se desactiva El ilustrado Cuidadín Esquiva Treces Coge balón Sigue luchando Dice que aunque Le quede Solo medio Elfo Quiere marcar Su touch Y quiere marcar Su touch Bastante bien Defendido Esa posición Esperando Que le toque Dar la vuelta Madre mía Dios Los dados No están a favor De Fairy Tail Para nada Cola de hada Está sufriendo Muchísimo Esas esquivas Que no le están saliendo Siendo elfos Uno no le salen Las esquivas Al otro no le salen Las aceleraciones Este partido Ya os digo Es una locura De emociones Y luego le sale Y bueno Le sale Que le vale Que este no tiene esquiva Le zamba Y muy bien Que no aguanta O sea que aguanta Simplemente se derrumba Pero vamos a ver Cómo responde el orco Porque tampoco Bueno a ver Con la superior Numérica Que tiene ahora mismo Lo tiene Bastante más sencillo Cuidado el orco Ilustrado Otro lesionado Por favor Que sangría Por favor Que sangría Elfica Uno se pierde El próximo partido Y el otro No sabemos Que nos dirán Cruzado 17 Si ese hombre Lo va a rescindir Contrato Y buscando Un fichaje Estrella Falla Otra Por favor Los elfos Que más Están fallando Demasiadas esquivas Ahora mismo Ya el control Del partido Es absoluto Por parte De los orcos negros Por parte De Iñaki Espero haberlo dicho Bien Hace caja Pero bueno Yo creo que es por hacerla Porque básicamente Le quedan Tres jugadores Al pobre cruzado 17 partidos Que yo creo que Está ya Más que decidido Por parte De los orcos negros Creo Creo Todavía nos puede sorprender Lo que Nufle Nos ha enseñado Que hasta el rabo Todo es minotauro Hace una caja Blindada El super deluxe Pero ahora mismo El partido Se le está yendo Al pobre cruzado 17 El cual Está fallando Otra esquiva Más Por favor Nufle Por favor Ha gastado Todos los retrolls Son elfos Y están fallando Las esquivas Bastante significativo Pero bueno Es el orco Es el Juegos así compañeros Si tenemos que entenderlo Vamos a ver Como marca touch A ver Este nuevo fichaje Sars atrapamoscas Vamos a ver Si se resarce De ese Uno A la hora De marcar El anterior turno Era el anterior tiempo Avanza la caja Como si fuera Un panzer Es que yo creo Que aunque marque pronto Solo se le puede recuperar Uno Va con cuatro jugadores Del terreno El juego El compañero De Fosilvanos Que yo creo Que ya Y sigue intentándolo Madre mía Esto es valor Esto es valor Si señor Bueno es valor Lo que pasa Que te estás jugando Que a este hombre Le puedan meter Otra patadita Y que ya Remates Remates el equipo Equipo Que ya os digo Vamos a ver Que nos dice Cuerpo técnico Sobre el futuro De Veamos como se llamaba Es que son nuevos Perdonad De Zorg Campo Verde Vamos a ver Si Zorg Crepúsculo Verde Continúa en el equipo O Se busca un fichaje Algo más fresco Algo menos roto Atención La caja Esto ya es Un paso funerario Para Cruzado 17 Absolutamente No tiene Nada que hacer Pero seguro Que no sorprende Con sus agallas Con su valor 3 en el terreno Del juego 3 en el terreno Perdón 4 Y sigue intentándolo Sigue intentándolo El valor De Zorin Uy Por cierto Tiene nombre de enano Zorin Libernegris No se arriesgara Por ellos Bueno no Le llegaba Movimiento de sobra Para marcar Pero para que De todas maneras Aunque recupere Solo podría recuperar A uno Gran partido Nos están entregando Estos dos grandes Gladiadores Del asfalto Estos Cruzado 17 Yin Yagi En un partido Lleno de todo Lleno de emociones Ha sido Espectacular Ver El agarre De uno Ver las ganas Espectacular Esos orcos Dominando el terreno Por completo A base de tortas Y Zampaboyos Se hace con el 1-0 Primer touchdown De la competición Para Zurg Zampaboyos No Recupera uno Madre mía Menos mal Porque si no Veíamos que Tenían que salir Las animadoras Pero esto Hasta aquí Ha acabado Gran partido Espectacular Espectacular Mi enhorabuena A los dos A Inyagi Por esa victoria Ha cruzado 17 Por esas ganas De luchar Y esas Buen hacer A la hora De estar en el Campo de batalla Me despido Y espero que Esto no acabe Que los dados Sigan rodando Agurupenur